Mi nombre es Jaqueline Gallegos, vengo de la organización Afrocomunicaciones. A ver, yo elegí afrodescendencia, afrodescendientes. ¿Qué me sorprende de esta nube? Como al inicio siempre la palabra afrodescendiente está ligado a cultura, manifestación, en un inicio, ¿verdad? Pero al final de esta nube se encuentra lo que es conocimiento, educación, desarrollo. Lo que te deja ver más bien es cómo nos están viendo. Entonces, sí, el pueblo afro es música, es danza, es cultura, pero también es proveedor de grandes conocimientos científicos, también es generador de conocimientos, y eso no se lo dice o está en los espacios más bajos. Más bien, invisibilizado toda la lucha de los pueblos. No se dice todo lo que se hace, ni está registrado todo lo que se hace, y se dice desde el pueblo afro. El pueblo afro no son solo los negros que hacen deporte, los que hacen baile y no más. El pueblo afro es un generador de conocimientos, es una cultura que tiene sus propias formas y manifestaciones en muchas áreas. La representación debe ser desde su cultura, debe ser desde esas riquezas que también te dan y te identifican distinto y diverso. Entonces, se debe enriquecer eso, no debieran ser unas cosas que te excluyan, sino al contrario, que te suman. Deben estar luchas, deben estar logros, deben estar mujeres, deben estar niños, deben estar nuestras abuelas, deben estar nuestros varones, el deporte, pero también debe estar la ciencia, la investigación, los aportes que se han hecho, que se siguen haciendo, y que han aportado a la historia no solo de Ecuador, sino del mundo. Afrodescendiente.